Yo leí en una entrevista aquí en un diario de Los Ángeles que usted decía que había estado perdido por 25 años en las selvas de Chihuahua. Dice un periódico. ¿Es cierto? Es cierto. Cuando empieza de manera pública a cantar. Eh, se podría decir en el año 1983. Hasta el 83. Es cuando Antonio Pedro comienza a cantar. ¿Por qué hasta entonces? Precisamente es la pregunta, ¿por qué? Ni yo puedo contestarla. Desde el 83, ¿qué sucedía y qué fue lo que sucedía después del 83 que ya apareció de manera pública Antonio Pedro ya como, bueno, ya como un señor maduro, de edad ya madura, con tanta carrera artística atrás y no había aparecido públicamente? Precisamente es lo inexplicable a través de la distancia del tiempo. ¿Por qué estuvo perdido? Cosas de la vida. Pero, ¿cómo es posible que una persona esté perdida durante un cuarto de siglo? No, es posible hasta media siglo. Ahora, ¿también tiene los gestos y los ademanes de él? Pero... ¿A usted le da miedo, a usted le da miedo, a usted le da miedo ser Pedro Infante? Sí. ¿Por qué? No sé por qué decir. Usted estuvo muy cerca de la muerte y tengo entendido que más adelante usted va a escribir un libro sobre esto. Sí. ¿Cuándo estuvo cerca de la muerte y qué fue lo que pasó? Y luego, este, en una de esas, platicando a solas con él, yo le decía, Oye, Pedrito, yo tengo, yo en aquel tiempo tenía una familia que trabajaba en TV Azteca. Y yo le pregunté, oye, si él se atrevería a hablar la verdad, ¿tú nos ayudarías a grabarlo? Y yo le digo, dice, sí, y este, digo, bueno, le voy a hablar, le voy a decir. Entonces, un día, platicando los dos, pues, tuvimos 15 días aquí. Sí. Este, tuvimos tiempo de muchas cosas. Y yo, oye, Pedrito, ¿por qué no, por qué no, este, por qué no hablas la verdad? Debes de hablar la verdad. Mira, la verdad te haga libre. De todo, ¿por qué no te deja de vivir con eso que traes para ti? Decía, Marga, es que soy honesta, dice, yo tengo palabras, dice. Tengo palabras. Qué bien. Me perdonaron la vida, dice. Gracias. Dios de mi padre. Usted tiene una cicatriz en la frente. Muchas. Pedro Infante la tenía también, porque había tenido un accidente. ¿Tiene más cicatrices en su cuerpo? Sí. ¿Tiene más cicatrices en su cuerpo? Me voy a dar una pausa. No, está bien, porque enseguida me va a cantar, entonces. Juega. Con un trío, una de esas canciones. Gracias, Antonio Pedro. Con esto regresamos a encargar. Gracias. 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 Antonio Pedro. Este es Antonio Pedro. Este es Antonio Pedro. Esa orden. Pues yo vengo por la instrucción de tu compadre, General Jesús Villalandero, que tenga yo un corrido. Sí. Y espero que me des biografía de tu vida. Adelante. Entonces ella me dio biografía. Sí. Y sobre eso de aquí. Haciendo el corrido. Haciendo el corrido. Sí. Ahí. Que descanses. Te lo voy a decir a Blanco. Sí. Escuchen este corrido. Sí. Que hoy les voy a cantar. Dedicado a Pedro Infante, al ídolo nacional. Pedro Infante no ha muerto. Pedro Infante sigue vivo. Y el poder de un presidente lo hizo el desaparecido. Pedro. Pedro. En Acapulco guerreros. Pedro. Allí fue detenido. Por un amiz universo. Tal por eso fue el motivo. Y a Pedro lo trasladaron para el Distrito Federal, a donde allí las torturas a Pedro le van a dar. La cárcel de Lecumbele, Pedro allí fue destruido. Por los golpes y las drogas, Pedro perdió el sentido. Muchos años pasó Pedro en esa negra prisión. Por los golpes y las drogas, Pedro perdió la razón. Año del 57, el día 15 de abril, las noticias ya se daban. Pedro acaba de morir, pero todo fue una farsa. Pedro allí, él no murió. Él se encontraba en la cárcel. Él vino en aquel avión. Aquí termina el corrido. Ya terminé de cantar. Se los dejo de tarea, si quieren investigar. Ok, muchas gracias. Oiga, entonces, ¿cómo fue que le contó Pedro? ¿Si se acuerda que le dijo para hacer el corrido? ¿Se nos puede contar? Sí, mira, se ponía Antonio Pedro. Sí. Porque no quería que... Sí, tenía miedo. Él no quería que se supiera. Que no se supiera. Sí. Pero, ¿qué le contó usted? ¿Qué le dijo? Fijando, así me dijo. Sí. Y yo... tuve un acercamiento con la Miss Universo Cristian Martell. Sí. En Acapulco. Sí. Y entonces allí lo descubrieron. Sí. Con ella. Sí. Era nuera del ex presidente de acá de Veracruz. No me lo puedo decir. Ni de él. Él era su nuera. Sí. Era su nuera del presidente. Sí. Que se ganó el costo. Pedro Infante. Sí. Por eso, donde tuvieron sus guaruras. Sí. Y le dijo él a aquel presidente. Lo localizamos saliendo del hotel con Cristian Martell. Sí. Y le dijo, no lo maten. Tráiganme lo vivo. Estoy en очень vacío del hotel con educator Spirit. Estoy en whatto después. Sí. En pasando un hotel con amor. Lo at succeeded. Itsabeza de tener la vida salud. Estaba de asignación con BJ. Estaba utilizando una opción de RepublicanChurch. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y hay testigos, gente que convivieron con él después de 1983. Y también TV Azteca lo dio a conocer en el 95 y a TV Azteca la callaron. No, siempre ha habido muchos mitos, es un hombre de muchos mitos. Sí, y este... Pero esto... La idea es que... O sea, con quién vivía él, qué familiares ha... No, toda la historia la tenemos, estuvo escondiendo. Eso, 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 eso. Y si fuese cierto, pues claro que lo, eso. Sí, sí, este, entonces la próxima vez que lo vea le puedo dar videos, de favor. Sí, no, 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 más que videos es este... Y, pues, ¿por qué? No, pues más que videos... Siguen saliendo reportajes, TV Azteca sigue tocando el tema, más que... Pues sí, porque es un tema que vende, hombre. Pero a mí, a mí de entrada me parece, no me parece creíble. Sí. O sea, no, un presidente chingapón, no hay de qué temas. Y te escondes. Y además te quedas en el mismo país, y él decide además con lo famoso que era, con ese de bajo perfil, y ya quedarse por ahí valiendo madre. Sí, no, es que pasa eso, sí lo manda a matar, y los que tenían que matarlo lo admiran mucho y nos animaron a matarlo. Sí, por eso, por eso. Y le pidieron que se escondiera. Pero entonces mandas a otros. Y él vivió escondido, y cuando muere el presidente sale. Pero a mí, ¿cómo te le vas a esconder a un presidente? Pues, la cosa es que él ya no sabía conocer. Pero además, si pasa ya, y él sigue siendo Pedro Infante, pues cuando se va el presidente son seis años, no son cien, cabrón. Sí. Entonces regresa y dice aquí estoy, no, no me voy a morir. Sí. No, pero ya ve cómo se largaste al PRI. No, bueno, por eso. Porque el Miguel Alemán fue el fundador del... No, pero el presidente era rey durante sus seis años, no toda su vida. Y a partir... No, Salinas es otra cosa. Miguel Alemán Valdés se convirtió en presidente de México el primero de diciembre de 1946. La economía progresó en su sexenio, pero también prosperó la corrupción. Muchos amigos suyos se hicieron ricos a la sombra de las obras públicas y de las concesiones. Los celebraban con fiestas legendarias en sus nuevas mansiones. Era un capitalismo de amigos. El semanario presente denunció estos excesos, el gobierno respondió deteniendo la entrega de papel al periódico. El director de la publicación, temeroso de ser asesinado o encarcelado, cerró la revista y huyó a Argentina. En 1951, Alemán coqueteó con la posibilidad de reelegirse. Pero cerrado este camino, el presidente quiso perpetuarse en el poder, escogiendo a un amigo como sucesor suyo. Pero finalmente, optó por su eficiente secretario de gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. Gracias. 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 Desde la década de los ochentas, surgió una historia que poco a poco se fue convirtiendo en leyenda urbana. Donde se involucra el ídolo de México, Pedro Infante, el cual aseguran murió en el año 2013, y no en 1957, como todos lo han creído. En los años 50, Pedro Infante era uno de los cantantes y actores más importantes, un ícono de la época de oro del cine mexicano. Pero en su vida personal tenía ciertos problemas con políticos. En especial con Miguel Alemán, el expresidente, ya que se decía que Pedro Infante, sostenía un romance con la Miss Universo Cristian Martel, esposa de su hijo, por lo cual lo mandaron a asesinar. Pero la popularidad del cantante rebasaba todos los límites, y las personas que habían sido contratadas para acabar con él, no pudieron hacerlo, ya que Pedro Infante era su ídolo, por lo cual le perdonaron la vida. Únicamente privándolo de su libertad por un tiempo. Con ello, planearon un accidente donde pusieron a otra persona con similitudes físicas, a quien le colocaron objetos personales de Pedro Infante, entre ellos una esclava que siempre usaba en la muñeca. Lo subieron a un avión, y lo sabotearon. El desenlace es el que todos conocemos. Donde un 15 de abril de 1957, en Mérida, Yucatán, supuestamente Pedro Infante murió en un accidente aéreo. Curiosamente, en el año 1983, murió Miguel Alemán Valdés, expresidente de México, el responsable de eliminar a Pedro Infante, y fue ahí cuando Antonio Pedro regresó a los escenarios. Se cree que Antonio Pedro no reveló la verdad por miedo a represalias, ya que el hijo del expresidente y esposo de Cristian Magnani podía tomar venganza. Manifiestan que todo este complot nace como consecuencia del romance que sostuvo Pedro Infante con la actriz Francesca Cristín Martel. A quien supuestamente embarazó, y de quien dicen que fue amante, del político Miguel Alemán Valdés, quien ejerció nada más y nada menos, que la presidencia de México, desde el 1 de diciembre del 46 hasta el 30 de noviembre del 52. Miles de personas, al verlo en distintas entrevistas, aseguran que también tenía los mismos gestos y ademanes que Pedro Infante. Así que para muchos, no queda duda de que Pedro Infante fingió su muerte. Gracias. 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 Gracias.